Levantele esa ofrenda de palmas Al que ha sabido ser buen padre con nosotros Al que nos dijo que aunque nuestra madre y nuestro padre nos dejaren Con todo, con todo Él nos recogerá dice la palabra Y se lo dice alguien que sabe lo que es el abandono del padre hermano Se lo dice alguien que se quedó solo en esta vida Sin embargo el Señor extendió su mano Y de lo vil y despreciado del mundo dice la palabra El Señor escogió para la alabanza de su gloria Y yo soy uno de esos hermano, amén Aquí nos tiene el Señor para gloria de su nombre Para gloria de su nombre Aleluya Y antes de dejarle el tiempo al Pastor Jorge Para que nos entone una alabanza de esas sabrosas Quiero dejar este mensaje Que el Señor me regaló en un momento muy especial de búsqueda de Él Cansado de hacer un punto especial en un programa Le dije Señor Si esto es el ministerio yo aquí lo dejo Pero yo sé que tú tienes algo más Y el Señor me llevó a Apocalipsis capítulo 2 Versículos 1 al 5 Y cuando yo leo aquella palabra y dice Yo conozco tus obras Yo caí desvanecido en la presencia del Señor Podemos decir que le amamos Podemos cantarlo Podemos estar afanados en la obra del Señor Pero muchas veces se nos olvida el Señor de la obra hermanos Este canto Nace de aquella experiencia Y espero que Les bendiga Se nos olvida que todo cambia con el paso del tiempo Se nos olvida que el fruto se pudre si se cae del árbol Se nos olvida el lugar que ocupamos Que no somos del mundo Somos nombrera y caratas abiertas al que vive en tiniebla Se nos olvida enamorarnos del primer amor Se nos olvida la compasión y la misericordia Se nos olvida tocar las puertas y predicar la palabra Hoy cerramos las puertas del templo Y a veces cobramos la entrada ¿Dónde está el primer amor? ¿Dónde? ¿Dónde las primeras obras que distinguían al pueblo de Dios? ¿Dónde está el primer amor? ¿Dónde? Si estar en la iglesia se ha vuelto un asunto de moda Escucha con atención esto Se nos olvida lo que es frío y lo que es caliente Se nos olvida que a los tibios el Señor vomitará de su boca Se nos olvidó que las almas se ganan con oración y ayuno Hoy dejamos la oración a un lado Y queremos vender desayunos ¿Dónde está el primer amor? ¿Dónde? ¿Dónde las primeras obras que distinguían al pueblo de Dios? ¿Dónde está el primer amor? ¿Dónde? 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 trabajo y paciencia, y que no puede soportar a los malos y has hallado mentirosos a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, dice la palabra. ¿Dónde está el primer amor? ¿Dónde? ¿Dónde las primeras obras que distinguían al pueblo de Dios? ¿Dónde está el primer amor? Señor, dime dónde, si estar en la iglesia se ha vuelto un asunto tan solo de moda. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¡Aleluya! El pastor Jorge García con nosotros Lo cerramos, gracias hermano, conecta al hermano su aparatito y lo abrimos Aquí tenemos equipo por todos lados, gloria a Dios ¡Aleluya! Dios le bendiga hermanos Nos gozamos de estar acá con ustedes, conociéndoles y poder exaltar el nombre del Señor Que bonito cuando, a veces no nos gusta que nos exhorten, verdad Pero así cantadito como que se va mejor, verdad No se siente cuando así cantadito está mejor Dios nos ha dado hermanos virtudes, talentos, habilidades El diccionario dice que virtud es el conjunto de las cualidades que la persona posee Y si Dios nos ha dado y nos ha bendecido con talentos ¿Por qué no ponerlos a su servicio? Escucha esta alabanza, yo no hablo mucho así que vamos a entrarle mejor a cantar El Señor me concede estar predicando, ser pastor en la ciudad de Guatemala en la zona 6 Tengo 6 años de estar al frente, soy hijo de pastor y pastoreo en la iglesia donde mi papá era el pastor Siente que para mí es un gran privilegio poder estar en este ministerio sagrado Aunque no queremos a veces, pero el Señor me clava la mirada a uno, fíjese Y qué va a hacer, o a las buenas o a las malas, verdad Entonces hay que mejor buscarlas a las buenas A mí no era mucho, me gustó, verdad No quería entrar, pero esta alabanza me hizo Vamos a bajarle volumen Aquí tengo, aquí tengo como bajarle Perdón, perdón, perdón Los voy a dejar un poco sordos, verdad Aleluya, puede dar un grito de júbilo al Señor Amén, están contentos hermanos Aleluya Aleluya, escuchen lo que dice esta alabanza, tiene un mensaje muy especial A mí me habló, yo sé que a ti también te va a hablar Gloria al Señor Jesús Va porque no usa sus manos y dile Sí Señor, te adoramos Jesús Bueno es Dios Dios bendiga a su pastor, a su esposa Conraya cada uno de ustedes, gloria sea el nombre del Señor Aleluya Escuchen lo que dice esta alabanza Me presento delante de ti Me pides cuentas ¿Qué has hecho con lo que te di? Allí en la tierra Los talentos que yo recibí En la tierra yo los escondí Y ahora me toca pagar delante de ti Cuántas veces tuve que llamar No respondías Cuántas veces tuve que esperar Si decidías Te olvidaste de la santidad Que tenías al más que salvar Ahora vienes a mí con las manos vacías ¿Dónde está el talento que te di? Oh Señor, en la tierra yo lo escondí Y me dirás Nada tengo que entregar Y al final de tu jornada Tendrás que llorar Tú ya descubriste el talento que Dios te dio Estás poniéndolo en práctica Vale la pena que podamos nosotros hablar Testificar de que Cristo vive Y permanece para siempre Que hablemos a nuestros hermanos A nuestros vecinos Y testifiquemos Aquel que puede hacer grandes cosas Aleluya Me presento delante de ti Me pides cuentas Que has hecho con lo que te di Allá en la tierra Los talentos que yo recibí En la tierra yo los escondí Y ahora me toca pagar delante de ti Cuántas veces tuve que llamar No respondías Cuántas veces tuve que esperar Si decidías Te olvidaste de la santidad Que tenías al más que salvar Ahora vienes a mí con las manos vacías ¿Dónde está el talento que te di? Oh Señor En la tierra yo lo escondí Y me dirás Nada tengo que entregar Y al final de tu jornada Tendrás que llorar Oh gloria a tu nombre Jesús Amén ¿Sabes qué? El Señor ha sido un llamado a mi vida Le decía Nosotros fuimos dedicados Desde niños Nacimos en un lugar cristiano Y obviamente por muchos años Mi padre Pues en el concilio de asamblea de Dios Él se Hace 23 años Aceptó a Cristo Al primer año de haber aceptado Él entró al ministerio pastoral Y todos nosotros Mis hermanos somos seis Que crecimos en un hogar cristiano Tres estamos al servicio En la obra del Señor por completo Una Mi hermana es esposa de un pastor Mi hermano ministra Mi hermana es pastora Ahora en la ciudad de Phoenix Y el Señor me tiene pastoreando En Guatemala Le digo Al principio yo no entendía Dios me hacía un llamado Como dice esta alabanza Y no quería Yo no quería entrar A ese ministerio Decidí decir yo Señor Voy a servir A ayudar a mi padre Pero no quiero saber nada Del ministerio ¿Cómo se sufre? No es nada fácil Entrar Si tú no tienes un llamado La verdad es que Dan ganas de venir Y tirar la toalla ¿Verdad? Pero cuando Dios te llama Lo capacita Lo da fuerzas Dice el Señor Yo quiero ser como mi padre Pero no pastor Porque siempre fue alguien Tan especial Yo admiro tanto Tanto A dos personas Admiro yo Aparte de lo maravilloso Que Dios me dio De poder conocerle a él Y es tener a mi madre Y a mi padre Fueron unos hombres Que sugieron A nosotros educarnos Y darnos un mejor Legado ¿Sabe? No teníamos mucha plata No había mucho dinero Pero nos dejaron una herencia Una herencia tan preciosa Nada más ni nada menos Que este lugar Que podamos exaltar Al nombre del Señor Y eso me gozo mucho ¿Sabe? Porque al pensar en esto Leía en Jueces capítulo 2 El verso 6 adelante Hasta ahí por el versículo 10 De Jueces Habla sobre Cuando Josué Prácticamente ya anciano Dice Esa generación Fue enterrada Josué Con esa generación Se enterró Y lo triste Dice el versículo 10 Que esa generación Que se levantó Fue una generación Que no conocía Del Dios de Israel Hermano Nosotros hoy Tenemos una responsabilidad Todos los que estamos acá Tenemos un gran compromiso Con Dios De poder ver Que nuestros hijos Nuestros nietos Puedan estar en el camino Del Señor Le digo esto Le digo esto Porque soy La segunda generación De ver hermano Y me gozo En el Señor De poder estarle sirviendo Hoy tengo un niño De cinco años Un niño que yo espero Verlo también sirviéndole Al Señor ¿Verdad? Y lo he declarado Un hombre Un hombrecito Que vaya a exaltar Y bendecir a las naciones Y que bueno Que podamos nosotros Yo espero que sea Un siervo del Señor Si él quiere seguir El pastorado Pues asunto de él ¿Verdad? Pero mientras tanto Lo declaramos Para su gloria Amén Dios les bendiga Yo entrego el tiempo A quien está Gloria sea En el nombre del Señor A ver hermano Un aplauso fuerte A nuestro Señor Jesucristo Por la vida De nuestros hermanos Estos si son cantantes Hermano A ver No a esos que mira Por televisión Esos no traen nada Estos Traen edificación ¿Verdad? Que sí Que bonito Dios los usa Póngase de pie En esta hora Vamos a recoger Nuestras ofrendas Eche un buen billete Hermano El mejor billete Que traiga Échelo Vamos a bendecir A nuestros hermanos Sabe que cuando nosotros Sembramos Para estos ministerios Dios multiplica Lo que le damos A ellos Y Dios multiplica Lo que Lo que entra A nuestros bolsillos ¿Qué le parece En esta hora De una ofrenda De amor Mire usted Yo sé que todos Ven televisión Todos vemos televisión Y ven un cantante Y dice Ay mira que cantante Hermano Es los mejores cantantes Están cuando Servimos a Cristo Jesús Amén A estos es a los que Debemos apoyar A estos es a los que Debemos levantar Para que sigan cantando Amén Gloria a las señoras Ya está listo hermano Con el mejor billete En la mano Ya está listo ¿Cuántos quieren ser Bendecidos esta noche? Levante su mano Con su ofrenda Y vamos a orar Por esa ofrenda Si usted trae Sus diezmos Ponga en sus manos Sus diezmos Y vamos a orar Padre En esta noche Te damos gracias Señor Porque dice tu palabra Que toda dádiva Y todo don perfecto Desciende del Padre Que eres tú Señor Señor Si tenemos casa Empleo Todo es porque Tú nos has bendecido Y de lo que Tú nos has dado Señor De lo mismo Te damos a ti Señor Para que tú sigas Señor Bendiciendo otras vidas Yo te ruego Señor Por mi hermano Mi hermana Señor Que ha preparado Con su corazón Señor Esa mejor ofrenda Que él puede traer a ti Señor Esta noche Multiplica Señor Lo que vamos a poner En manos de mis hermanos Señor Para que tu obra Siga adelante Yo te ruego Señor En esta noche Que abras las ventanas De los cielos Y derrames Bendición Hasta que sobreabunde Señor Declaramos Diga conmigo Declaramos Cielos abiertos Con bendición Sobre mi vida Sobre mi familia Sobre mi trabajo Sobre todas las cosas Que yo tengo En Cristo Jesús Amén Y amén Muy bien hermano Empiece a pasar Vamos a cantar un cántico Estamos listos Músicos Amén Vamos a cantarnos Un corazón Sobre mi hermano Tiene un cántico Pasa hermano Pues yo pensé Que ya habías terminado Pero no Vamos a escuchar Nuestro hermano Gloria a Dios Y nos seguimos gozando Y así con este canto Pues pasan Con sus ofrendas Y los diezmos Aleluya Aleluya Si Señor Asistí a la iglesia Cantaba cantos también Y levantando las manos Gritaba Aleluya Amén Tenía una sonrisa En mi rostro Al caminar Y dando vueltas Y vueltas Andaba en la oscuridad Vivir no tenía sentido Mi vida tenía razón Hasta que yo mi vida Y hablando me dijo así Yo quiero hacerte libre De tu condición Libre Libre ahora soy Salvo De condenación Cristo Cristo ya pagó Todos mis pecados En la cruz llevo Sí Señor Aleluya Y nos gozamos Porque Cristo es maravilloso Sí Señor Asistí a la iglesia Cantaba cantos también Y levantando las manos Gritaba Aleluya Amén Tenía una sonrisa En mi rostro Al caminar Pero lo que no veían Era mi condición Y dando vueltas Y vueltas Andaba en la oscuridad Vivir no tenía sentido Hasta que llegó mi Cristo Y hablando me dijo así Yo quiero hacerte libre De tu condición Libre Salvo Cristo Todos mis pecados En la cruz llevo Libre 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 Salvo Cristo 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 ya pagó Todos mis pecados En la cruz llevo Libre 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 ahora soy Salvo De condenación Cristo 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 ya pagó Todos mis pecados En la cruz En la cruz Llevó Sí Señor Aleluya Sigámonos gozando Ya bendiga mis hermanos Gloria a Dios Aleluya Amén Gloria al Señor Nos seguimos Que está dedicado Al Señor ¿Verdad que sí hermanos? Y hermanos Es un privilegio Tener a nuestro hermano Víctor Y hermano Víctor Las puertas Tú sabes Siempre están abiertas Aquí Y cada mensaje Quería decir Quiero decir esto Cada cántico De mi hermano Es un tremendo Mensaje Siempre que ando En mi carro Hermano Dios lo sabe Al que pongo Es al hermano Víctor Y me gustan Aquellos otros cantos Que cantaste La vez pasada La de los maestros De escuela dominical Está tremenda La de la vida Agarra la onda No los traes ahora ¿Verdad? Por el tiempo Hermanos Llevan prisa hermanos Fíjate Estoy comprometiendo Aunque sea una Aunque sea una Porque si no Te van a decir Otra Todos los cánticos Hermano Llévese los CDs Yo no sé cuántos CDs tienes ¿Cuántos CDs tienes? Ocho ¿Cuántos tienes? Dos recientes De los más nuevos Todos los cánticos Son mensajes Y este Van a bendecir tu vida Todos los días Así es de que Bueno hermano Víctor Lo que tú Dios te ponga En tu corazón Puede tomar su lugar Hermano Amén Aleluya Que cosa Preciosa Ya Lo quito Y lo vuelvo a poner Y abrimos ¿Qué canal es? Ok Ya estamos Que precioso es el Señor Hermano Antes de entrar La palabra Yo sí Este Yo me estaba Concentrando en el cántico Nuevo Amén Este Porque hay Tantas cosas Tantos mensajes Que el Señor Nos ha dado Y entre estos Regalos Que el Señor Nos ha dado Sabe que Hace Algunos años Dos Dos o tres Tres años Después de que me fui Yo creo que cuando yo estaba aquí Mi esposa estaba embarazada Creo que les conté Aquel bebé Se perdió Y cuando llegué a Guatemala Fue un momento Bien bien difícil Para nuestra vida Y le pedí al Señor Recuerdo Una madrugada Que me ayudara a ser Un buen hijo Porque soy hijo todavía Un buen esposo Un buen padre Y recuerdo Que mi llanto Se empezó a derramar En aquella ocasión Y empezó a brotar De mi corazón Una melodía De esos cantos Que se escriben Llorando Hermano Y nació esta oración Este canto Yo le titulé Súplica De un padre Pero sabe que Yo no lo quiero cantar solo Yo creo que todos Esta tarde Le podemos Suplicar al Señor Que nos ayude A ser mejores El coro es bien sencillo Dice Ayúdame Señor Ayúdame Si tú no vas Conmigo No podré Dame las fuerzas Y de tu Sabiduría Que en esta empresa Yo no quiero Fracasar ¿Verdad que está fácil? A ver Ayúdame Señor Ayúdame Si tú no vas Conmigo No podré Dame las fuerzas Y de tu Sabiduría Que en esta empresa Yo no quiero Fracasar Y el campo Quedó De esta manera A ver Si en el coro Nos unimos Y se lo cantamos Juntos al Señor Quien vive Y a su nombre Levante esa ofrenda De palmas De gratitud Al que vive Y permanece Para siempre Oh si Señor Te alabamos Ayúdame Señor A ser buen hijo A honrar a mis padres Con amor Agradecerles Por sus sacrificios Velar por ellos Como lo hicieron Un día por mí Ayúdame Señor A amarla a ella A valorarla Y cuidarla Con pasión Que nunca olvide Que mi esposa Es vaso frágil Sé tú la guía Y la cabeza De mi hogar Ayúdame Señor Ayúdame Vamos Si tú no vas Conmigo No podré Dame las fuerzas Dame las fuerzas Y de tu sabiduría Que en esta empresa Yo no quiero fracasar Otra vez juntos Ayúdame Señor Ayúdame Si tú no vas Conmigo No podré Dame las fuerzas Y de tu sabiduría Que en esta empresa Yo no quiero fracasar ¿Por qué no levantas Sus manos al Señor Esta tarde Y le digale Señor ayúdame A cumplir con el propósito Por el cual he sido creado Señor A honrarte con mi vida A ser un buen esposo Una buena esposa Un buen padre Señor Y que tú como padre Te sientas orgulloso De mí como hijo Ayúdame Señor A ser buen padre A enseñar a mis polluelos A volar Instruirles Y mostrarles El camino Ese camino Que eres tú Cristo Jesús Ayúdame Señor Te lo suplico Dame tu mano Para caminar Por los senderos Esas sendas De justicia Y ser el hijo Que soñaste Vivo en Dios Todos juntos Ayúdame Señor Ayúdame Señor Eso Si tú no vas Si tú no vas Conmigo No podré Dame las fuerzas Dame las fuerzas Y de tu sabiduría Que en esta empresa Yo no quiero fracasar A ver fuerte Con todo el corazón Ayúdame Señor Ayúdame Señor Eso Si tú no vas Si tú no vas No podré Dame las fuerzas Dame las fuerzas Y de tu sabiduría Que en esta empresa A ver solo las hermanas Diciéndoselo con todo el corazón La se ve fuerte Ayúdame Ayúdame Señor Si tú no vas Si tú Eso Dame las fuerzas Dame las Y de tu sabiduría Ahora los caballeros Con todo el corazón Al Señor Amén Que en esta empresa Fuerte Ayúdame Señor Ayúdame Señor Una Dame las fuerzas Dame las Y de tu sabiduría Ahora con todo el corazón Nos unimos Y se lo decimos A mi Señor Fuerte Amén Yo no quiero fracasar Ayúdame Si tú No vas Conmigo No podré Dame las fuerzas Y de tu sabiduría Que en esta empresa Yo no quiero Fracasar Una última vez Todos juntos Pero con todo el corazón En la mano Ayúdame Señor Si tú Tú no vas No podré Dame las fuerzas Dame las fuerzas Y de tu sabiduría Que en esta empresa Yo no quiero fracasar Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Ayúdame Si tú No vas Conmigo No podré Dame las fuerzas Y de tu sabiduría Que en esta empresa Yo no quiero fracasar Porque el día Que de corazón Hagamos esta oración Al Señor Realmente Nuestros países Pueden cambiar Y en este país Donde como dice Uno de mis cantos Que van a salir En la próxima producción Dice Este Mi delito es Sembrar la tierra Que no es mía Mi crimen es Que mi sudor Riegue la semilla En vez De que nos quieran Sacar de acá Nos van a querer Abrazar por la bendición Que esta generación Que nosotros dejaremos acá Es una generación ungida A la cual nosotros Le enseñemos La palabra de Dios El diablo ha querido Que la generación Que venga a este país Sea una generación Desobediente Una generación Que Que no tenga ley Que no tenga orden Es por eso Que nos prohíben Corregir a nuestros hijos Pero sabe que La Biblia dice Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartará Con la autoridad De la palabra Mis hermanos Y antes de salir Con este mini concierto Yo si quiero hablar Esta tarde De la palabra del Señor Amén Este hermano Este micrófono ¿Lo controlas allá O se controla aquí? El uno aquí Allá Solo bájale un poquitito Nada más un poquito Hermano Para que no me Me sienta aquí cómodo Y no me vaya a hacer Ahí estamos Ahí estamos Gracias hermano Primer libro de crónicas Capítulo 4 Versos 9 y 10 Primer libro de crónicas Capítulo 4 Versos 9 y 10 ¿Cuántos han escuchado La historia de Javes? Amé Levánteme la mano A ver si conocen Ustedes a Javes Se va a dar cuenta Esta tarde Que Javes Se parece a muchos De nosotros Se pareció a muchos De nosotros Cuando lo tenga Por favor póngase de pie Yo quisiera que A una sola voz Leyéramos estos dos Versículos de la palabra Porque esta tarde Amados hermanos Nuestra vida Va a cambiar radicalmente Si usted está dispuesto A ver realmente La mano de Dios Sobrando en su vida Yo quiero que se ponga de pie Que confiese esta palabra Para su vida No la lea Como van a palabrería Como ver que va diciendo Confiese esta palabra En su vida Amén Lo tiene Póngase de pie Por favor hermano Si no puede Pues está bien Ahí en su lugar Pero si le recomiendo Que esta palabra Usted pueda hacer la suya Leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo E invocó Javes Al Dios de Israel Diciendo No lo escucho A ver repito Primer libro de crónicas Capítulo 4 Versos 9 y 10 Lo tienen todos Entonces leamos E invocó Javes Hables, enseñes Redargullas Convenzas de pecado Restaures vida Señor Y traigas la bendición Que a ti Señor Te place Traer este lugar En el nombre De Jesús Te lo pedimos Señor Amén Y amén Puede tomar su lugar Mi hermano Los judíos Le ponían el nombre A las criaturas Que nacían De acuerdo a la situación En la que nacían Y casi siempre El nombre de la persona Marcaba la forma De vivir De aquella persona Recordamos a Jacob ¿Qué significa Jacob Hermanos? Usurpador Ya se ganaron Un disco Del hermano Jorjito Usurpador Jacob tenía Como nombre Usurpador Y eso fue Lo que Jacob Fue en su vida Aquí nos encontramos Con un hombre Que se llamó Dolor Dice la palabra Y Javes Fue más ilustre Que sus hermanos Al cual su madre Llamó Javes Diciendo Por cuanto lo di A luz En dolor De este Javes La Biblia Nada más Tiene dos versículos De ahí nos encontramos Con una generación Con un montón De nombres Que a veces Se vuelve Hasta algo tedioso Pero por alguna razón Este el autor Deja claro Que Javes Fue más Ilustre Que sus hermanos Que bonito Sea que el Señor Diga un día Y Juan Fue más Ilustre Que sus hermanos Y Jorge Fue más Ilustre Que sus hermanos Y ponga su nombre Fue más Ilustre Que sus hermanos Que lindo Que Dios Se puede expresar Ahora porque este hombre Fue más ilustre Que sus hermanos En generaciones Que vivían 700 800 años Con gente Que nacía Crecía Engendraba Y moría No No pasaba nada Sin embargo aquí Ahora investiguemos El por qué La razón Este hombre Fue más ilustre Dice que un día Cansado de vivir En ese dolor Llegó a la presencia Del Señor Clamando Dice la palabra Que llegó Con miedo No Dice que llegó Clamando E invocó Dice invocó Clamó Gritó en la presencia De Dios Y le pidió Cuatro cosas Dijo Si me dieras Bendición Dígalo conmigo Si me dieras Bendición Ahora que es bendición Amados hermanos Porque hay gente Que cree que la bendición Es nada más el dinero No es cierto pastor Miren cómo está Bendecido el hermano Miren la troca Que tiene Miren el carro Que tiene Una vez se acercó A mí Un amigo Y me dijo Ay Víctor Hugo A mi Dios No me bendice Yo veo que todos Ustedes tienen ya Su carrito Su casa Y yo sigo rentando Y sigo a pata Así le dijo Con eso salió Una niña Que tendría Unos cuatro años Y le pregunté Y esa niña ¿De quién es? Y me dijo Ah es mi hija Y si te dieran Un millón de dólares Por tu hija La venderías ¿Cómo la voy a vender? ¿Estás loco? ¿Cómo voy a vender A la hija De mis extrañas? Me dijo ¿Cómo? Ah bueno Pues ya tenía Un millón de dólares En el a ver Pero no nos metamos Con los hijos A ver Si te dieran Un millón de dólares Por cada pierna No Ya no serviría para nada ¿Cómo iba a caminar? ¿Cómo iba a trabajar? Ah ya tenía Dos millones más A ver Un millón Por cada abrazo Por la cara No le ofrecí mucho hermanos Porque la verdad No era para tanto La oferta Pero ¿Cuántos están bendecidos En este lugar? ¿Cuántos declaran Que sus hijos Son bendición? Que el hecho De estar en este país Es una bendición Estamos bendecidos hermano Pero ¿Sabe qué? La bendición más grande Que usted y yo Podemos tener Es que nuestro nombre Está inscrito En el libro de la vida Esa es por la bendición Que usted debe gozarse Eso es lo que usted Lo debe de llenar De alegría De gozo Cada día que viva Que viva Porque su nombre Está inscrito En el libro de la vida Si me dieras bendición Pero cada vez acá No se estaba enfocando En tanto En lo espiritual Él necesitaba ser bendecido Llevaba quien sabe Cuántos años De vivir en el dolor Y pide una segunda cosa Léalo conmigo Dice Y si ensancharas Mi territorio Dígalo conmigo fuerte Y si ensancharas Mi territorio ¿Sabe qué mi hermano? Muchas veces Nuestras palabras Marcan El tamaño De la bendición A ver cuántos Al Señor le han pedido Así con todos Señor Dame un carrito A ver levántame Los que le han pedido Un carrito al Señor Levántame la mano Bien en alto A ver la hermana Hermano Jorjito Ahí a mis hermanos ¿Cuántos le han pedido Un carrito al Señor? Una casita Pues ahora ¿Quién le ha pedido Una casita al Señor? Señor Una casita Ay qué lindos ¿Y cuánto le ha respondido Al Señor? ¿Sabe? Hay muchas personas Que ya el Señor Le respondió Hace un montón de tiempo Y no se han dado cuenta La casa está llena De casitas Y de carritos Al Señor Pídale una casa Una casa formal Un carro Un carro Porque sabe que A él le gusta Que le pediamos Específicamente Amén Ahí se mantenía Hermana Un hermano Yo le pido Al Señor Que me dé un carro Yo le pido Al Señor Que me dé un carro Un día le dio Un carro Y lo aventó Como 20 metros Hermano Para allá Tenemos que ser Específicos ¿Qué pidió Javes? Si ensancharas Mi territorio Javes sabía Que su Dios Tenía el poder De darle Un territorio grande Hace algunos años Cuando yo me encontré Con esta historia Le pedí al Señor Que me diera bendición Le pedí al Señor Que ensanchara Mi territorio Yo era un cantante Intercantonal Es decir Que de mi cantón No pasaba Al otro Hermano Pero sabe que El Señor Fue ensanchando Mi territorio De repente Ya me invitaron A Chimaltenango Que queda por ahí A 50 kilómetros De la ciudad capital Ya había salido Ya había salido Del cantón Hermano Ya iba De repente Me recuerdo Que me llega Una carta En inglés Y en español Era de Belice Y me monté Por primera vez A un avión Hermano Híjole Que como se me revoloteaba Aquí todo recuerdo Cuando iba para allá El Señor Ha ido ensanchando Nuestro territorio Sabe Hace ocho días Exactamente El Señor Nos tenía ministrando En Londres Porque Él no ha cambiado Porque Él sigue siendo El mismo de ayer De hoy Y por los siglos De los siglos Si ensancharas Mi territorio Pero Jave sabía Que se había bendición Jave sabía Que se había Un territorio grande Donde muchas veces Se han dado cuenta Aquellas personas Que empezaron Trabajando duro Empezaron desde abajo Y empiezan a prosperar Y a prosperar Muchas veces Se vuelven altivas A mí nadie Me regaló nada Y se vuelven Así como prepotentes Jave sabía Que si llegaba La bendición Eso podía llegar A su vida Por eso Pide la tercera cosa Léala conmigo Allá en el versículo 10 Dice Estuviera Ahora juntos Y si tu mano Estuviera Conmigo Es que cuando Nosotros le dejamos La administración A Dios De nuestros bienes Vamos a triunfar En esta vida hermano Porque muchas veces Nosotros fracasamos En nuestros proyectos Porque muchas veces Nosotros no logramos Salir adelante Y nuestra bendición Se va como en un saco roto ¿Sabe por qué? Porque no metemos Al Señor en el asunto Si usted le dice Al Señor Señor Esto es lo que me gané Esta semana Administralo tú Yo le aseguro Que el Señor Lo va a multiplicar Pero el problema Es que somos Solamente para nosotros Mismos Si tu mano Estuviera conmigo También implica Se los enfoco De esta manera Hay alguien Que va escalando La montaña Que está aprendiendo A escalar De repente Ya las fuerzas No le dan En los brazos Ya está cansado Porque la sangre Para llegar Hasta arriba El corazón Tiene que bombear Más fuerte Es por eso Que cuando tenemos Las manos levantadas Nos cansamos más Trate de estar Diez minutos Con las manos levantadas Y va a sentir Que tiene Cien quintales Aquí arriba Y se viene para abajo Es porque el corazón Le está costando más Pues hágase de cuenta Que usted va subiendo Que ya no aguanta más Y de repente Le dice a su maestro Al que le está enseñando A escalar Maestro Ya no aguanto Él extiende su mano fuerte Y lo agarra Y lo levanta Eso es lo que Jave Le estaba pidiendo Al Señor Si tu mano Estuviera conmigo En el momento El que ya no aguantaba más Quiso ver la mano De Dios exaltando Porque no es lo mismo Que tú te agarres de Dios A que Dios te agarre Si nosotros nos agarramos Nosotros fácil nos soltamos Pero si Él nos agarra Él nunca nos va a soltar Dele esa ofrenda de palmas Al que vive y permanece Para siempre Y si tu mano Estuviera conmigo A partir de hoy Dígale Señor Esto es lo que tenemos Adminístralo A veces Dios Usa esos ángeles Que tenemos como esposas ¿Verdad? Ay mi hijo Yo siento que no Ay este Este tu amigo No me da buena espina Así decimos Ahí en Guatemala Y como las usa El Señor ¿Verdad? Pero como ahí estamos De necios Después Ahí nos rompemos La nariz Escuche La voz de su esposa Hermano Dios nos habla A través de ellas Si usted es casado Denle una ofrenda de palmas Al Señor De gratitud Por su esposa Y si la tiene a la par Denle un beso Y dígale te amo Mi amor Y gracias Por avisarme Que aquel es un sinvergüenza Amén Y sigue pidiendo La cuarta cosa Dice Y me libraras del mal Para que no me dañe Dígalo conmigo Y me libraras del mal Para que no me dañe ¿Qué implica esta petición? Primer lugar Que el diablo No llegue a robar Que el diablo Que el diablo No llegue a tocar Que no llegue la enfermedad Que no llegue la necesidad Pero sabe Que otra cosa Es importante También que descubramos Usted sabe Que quiere decir La palabra santo La palabra santo Significa apartado Del mal Javes Se quería guardar En santidad Para Dios Que si había bendición Que si Dios Le ensanchaba El territorio Que si la mano Poderosa Estaba con él Como Dios Ha levantado A muchos varones A muchas mujeres Podemos ver En la historia De la iglesia A mujeres Catherine Kulman Por ejemplo Una ministra Tremenda de la palabra Hace ocho días Tuve el privilegio De que ese concierto Que se dio En la ciudad De Londres Fue a la par De O sea Justamente Pegado A donde está La iglesia El tabernáculo Que fundó Charles Spurgeon Pastor Exactamente a la par Que tremendo Hermano Y cuando nosotros Empezamos A él Creo que le decían El príncipe De los predicadores Vemos en la historia Hay hombres Que Dios Ha levantado Y nosotros En nuestro tiempo Podemos mencionar A muchos Que Dios Lo levantó Que la mano Poderosa Estuvo con ellos Que Dios Ensanchó Que bendijo Que ensanchó Su territorio Que la mano Poderosa Estuvo con ellos Pero que pasó Dice Proverbios Que en la Altivez del espíritu Está la caída Del hombre Y olvidamos Y nos olvidamos De que tenemos Que vivir En santidad Principalmente Cuando Dios Nos ha levantado Principalmente Cuando en nuestra vida Mora el Señor Jesucristo No hay razón Para deshonrarlo Por eso es importante Que en este tiempo Que como decía El canto anterior El evangelio Se ha vuelto Meramente un asunto De moda En Guatemala Hay por lo menos Hay muchos ministerios Pero hay una en especial Que a mí me impacta Porque llegan A ser